El Ardala, Gizmo, Sida de Mono, Monkey Samurai Estos ojos catalejos me dejan ver mejor Desde que ella me dejó no soy el mismo Mi corazón es un motor que marca el ritmo De este mecanismo tan complejo hace Y mi cuerpo va al compás Y los graves retumban como bombas Me dejan sin gas, butano, para una ducha al alma Porque está sucio después de una lucha Embarro mano a mano Los recuerdos nos mantenemos cuerdos Porque la mente es una dinamo Que tiene cuerda para rato, aguantamos Yo busco al final, quiero alcanzarlo con las manos Y ser libre porque por mis venas solo corre cobre Mi lengua es un sable, por eso el hablar corta A la gente no le importa, pero a la larga es morta Siempre a la carga, mi boca rife de palabras A veces amargas, dulces arias, a veces saladas El pie en el suelo y en la cabeza aquella diva Que solo chupo de mi la mayor parte de mi vida O la cartera, aquella arteria se ataca con la espina De que la mujer que admira jamás conoció la espera Así se callan, porque el orgullo expreso Que está andado al corazón en una prisión de hueso Que no olvida, tío Quiere ser duro como el mármol Aunque la arena del tiempo le termine erosionando Fusión, alma, acción Sí, calma, acción A mí me falla la tensión Si voy sin guarma no sin pila Me inspira, rompo el cuello porque acción A veces me falla el pulmón Pero no mi lengua esquiva, anatomía En rap ando con el guince, linda el lince Hice más de lo que dicen hoy en día Escribo por melancolía No hace falta algún trasplante Escucha el corazón como me late, anatomía Es un piano, toco melodías de blu salvaje Mi piel es un traje que rebosa de glamour En cada poro de mi cuerpo La marca la llevo dentro, no se arranca La etiqueta si rasga y pica la espalda Me salpica mi boca, bazoca de saliva tóxica Mi ritmo quiere follar negras ricas Grapadoras léxicas Porque juntamos sílabas a todas horas Llevaba, te chorreas, salto ahora sí Saco la correa como un padre Con mis dedos látigos Te mando a la pared a chupar cal Así está el percal A estas bestias no las mires mal Mordemos, sen en serie, se es la puta demo Yo estoy ahí tengo escrito, aquí ya no he escrito más Pero Quillo, que son 10 segundos, coño Que me faltan los 10 segundos eso, pero vamos, que tampoco pasa nada, ¿no? Pero sin vergüenza Yo perdona, en serio Bueno, repételo tú Venga, tío Cuando el corazón te habla marca fines Cada latido marca un verso incomprensible Aunque pretenda darme un ritmo Se hace un estorbo, solo guía un cráneo sordo Con la sed de egocentrismo Tú cierra el párpado Tú pálpate el camino A mí el pulmón no me da basto Por la culpa de tantos suspiros Huye La vida solo te recuerdo Aunque en el paso de los tiempos Las neuronas se destruyen El paladar se ponga en huelga Cierra garganta Y espera que hoy en día No me trague mis palabras Mi médula espinal da libertad En cada versículo Que robará el cerebro Por sentido del ridículo Por cada golpe y anestesia Con forma de olvido Antes de sentir la córnea hundida Entrar a un líquido Escribo tanto, gasto ideas Voy bajando Destinio materia gris Dejo mi cerebro en blanco ¡Alzalo!